Mi ponencia es sobre un tipo de cuenta que tal vez es calendario, que tal vez es basado en observaciones y como dice Vaz, es sobre un solo glifo. Este que aparece como una iglesia colonial, pero no es, porque es 2.500 años antes de esto. Y este es un signo que aparece con números más de 13 y la mayor parte de los signos que llevan números en la escritura sapoteca fueron entre 1 y 13 para usar con un calendario adivinatorio o sagrado. Y por eso es algo diferente. Y fueron muchas teorías sobre su función, pero los que fueron avanzados antes no fueron correctos, pueden desaprobarlos. Entonces traté de investigarlos después del trabajo de Javier Urzil, quien habló aquí un mes o más o menos antes sobre, pienso sobre el sapoteco. Bueno, entonces, esto es una investigación que empezó en 94 y acabó en más o menos 2000, en el otro milenio. Y tal vez voy a escribirlo en este milenio. Este ejemplo de este glifo es de este parejo de estelas, lo más antiguo en Monte Alto. Y es junto a esto, que es un glifo en el calendario adivinatorio. Y también aquí es un glifo que es el nombre de un año en que fue esta fecha aquí. Y por eso sabemos que hay una relación en sus inscripciones entre el glifo doble U y otros cuentos calendarios. Y por eso necesitamos revisar estos cuentos o cuentas. Y entonces son el calendario adivinatorio, el calendario civil, más o menos el año, y un ciclo de años de 52 años que repitan. Entonces empiezo con este dibujo sobre números en las inscripciones porque necesitamos estos para avanzar en nuestra investigación. La mayor parte son de puntos que fueron para uno y barras para cinco. Entonces este es catorce, aparece diez, doce, ocho, cuatro, trece, diez, dos, etc. Pero también hay otros números que fueron dedos. Dos dedos aquí, uno aquí, dos aquí, dos aquí. Y se usan dedos en el área zapoteca hoy día para contar en varias maneras. Y eso es un tipo como así, uno, dos, tres, cuatro, tal vez cinco, así, no sé. Y son en los glifos. No está. Lo siento para este dibujo también por mi castellano o algo así. Bueno, entonces empiezo con el calendario adivinatorio. Tiene 260 días. Es como una permutación de dos ciclas más chicas, uno de trece días, que están nombrados por números. Y más o menos una semana de veinte días, cada uno con un nombre usualmente de plantas, animales, fuerzas naturales. Esa es la secuencia de los veinte días. Veinte es el número con que los mesoamericanos contaban cualquier cosa, más o menos. Y por eso fue aplicado a los días también. Aquí es una página de un calendario que fue sobre el año 1690. Y aquí son los nombres de los días. Aquí se ponen números después. Y aquí son indicaciones de la fecha en el calendario castellano. Aquí es una transcripción de esto. Y puede ver que el número está en secuencia uno hasta trece y después repita. Y los nombres de la semana, más o menos, no repiten en esta parte. Otro calendario fue de trescientos sesenta y cinco días, un año, pero no tiene este... Leapier. Perhaps I forgot that I was going to... ¿Diciesto? Biciesto. No tienen biciesto. Es muy formal, repita, infinitamente sin maladaptación. Tiene meses de veinte días porque están contando en su sistema. Entonces, después de dieciocho hay trescientos sesenta días y hay cinco más al fin. Eso es el solo calendario, creo que representa el calendario de trescientos sesenta y cinco días. El primer día del año, cualquier es su nombre en el calendario adivinatorio, es el nombre de este año. Y hay solo cincuenta y dos de estos, después se repitan. Por eso hay cincuenta y dos distintos años civiles y fueron nombrados por su nombre. Después de cuatro años se repitan porque cuatro más trescientos sesenta y cinco es mil cuatrocientos sesenta. Es un múltiple de veinte y por eso se repitan los nombres. Y fue dividido en cuatro partes, fue un subciclo de trece años y los tienen un nombre que fue Cosío. Pero no es el nombre de Dios, Cosío, es el nombre de, es como derivación de Cosío, que es el nombre de trece años. Bueno, y aquí es una parte del primer trece años de la secuencia y es nombrado por el nombre del primer año, que es nombrado por el primer día. Bueno, aquí es como está deletreado en la escritura zapoteca, se usa una representación del día sagrado con que el año empieza con un tocado sobre, es como los reyes llevan. Hay muchos ejemplos de esto en tiempo preclásico y estos dibujos son casi todos de Javier Urcid, con su permisión, pero falta su nombre aquí. Pueden imaginar que es en todos los slides y esos ejemplos de cada uno de los días que pueden estar el primer día del año. Yiza fue el nombre del año zapoteco. Y esos son los cuatro nombres, temblor, viento, venado y jaboncillo. Y aquí es casi el nombre del año de hoy. En realidad es cuatro de nado, pero en mi Photoshop falta mi mente y aparece que es uno de nado, pero no es. Bueno, aquí es lo más viejo de todas las inscripciones que tiene un grifo W. Es un periodo que ahora está asignado a esta fecha, entre 500 y 300 años antes de Cristo. Y pues es lo más temprano entre nuestros ejemplos. En la misma época, pero más tarde, hay dos, se llaman estelas, pero no están, son monolitos, que tiene dos ejemplos, son leídos juntos. Puedo hablar sobre esto más tarde si alguien quiere. Pero la mayor parte de las instancias de este grifo W están en lápidas que fueron en este montículo G, J, o en el mismo estilo que fueron encontrados en varios lugares en el sitio de Monte Albán. Pero todos están en Monte Albán. Aquí son dibujos en amarillo, son nombres en el calendario adivinatorio, en rojo, glifo W, y en azul, el nombre del año. Y este es el número de la lápida que fue usado por arqueólogos. Y hay una brecha, break, de como 200 años entre esta época y la anterior, porque hay solo como cinco monumentos que están del periodo P, que fue entre los dos. Bueno, esto es lo más amplio entre los textos que usan glifo W, y tiene cuatro instancias de este. Y también es importante que su formato de leyendo es lineal, y por eso podemos descubrir el orden. Y en algunos textos, como así, no podemos decir nada sobre el orden de los glifos. En estos sí. Y aquí es un cuadro que tiene el orden de... Eso, el orden es, solo que es antes de estos, antes de estos, en el lápida 14, fue todos de estos, y después el año y este, fecha. Aquí, en estela 12 y 13, estos están juntos, esta es la parte más anterior. En todos los casos, estos dos están juntos, eso puede estar un poco antes. Casi todos, glifo W es después, en un caso es antes, pero son juntos. Entonces, sabemos que hay una relación entre el glifo W y una fecha en el calendario. Hay otras fechas, más o menos, pero son nombres de personas, y no ocurren junto con este glifo W. Entonces, es mi propuesta, es que fue un encuentro lunar, y este número es más o menos cuántos días fue visible. Tal vez, tal vez, tal vez otro, tal vez una cuenta de la luna llena, no sé, pero hay una poca indicación que es el periodo de visibilidad. Y una lunación o mes lunar es 29 o 30 días, y podemos usar más o menos 29.53 por medio. Y voy a usar esto para explicar la cuenta con ejemplos. Entonces, estos dos, aquí es el nombre del año, que es 12 temblor. Aquí es el día 2 cara, o cara 2 en el zapoteco, y glifo W tiene 18, y entonces el 18 día de la cuenta. Empezando de un día 18 de la cuenta, podemos completar un mes con 11 días más, y después algunos meses, y más 14, vamos a tener este total de 260 días, porque es lo mismo 2 cara como esto. Entonces, son aparte por 260 días, no hay indicación de otro año, y estoy haciendo una asunción que es lo mismo este año. Y pueden usar diferentes valores de largo del mes lunar, pero es que necesitamos usar un grupo que pueda añadir hasta este aumento. Entonces, necesitamos cuatro meses de 29 o 5, y 3 de 30. Solo puede hacerlo más o menos observacionalmente, y no con un modelo que más probable que más probablemente van a usar una alternación entre 19 y 20, y 30. Eso tiene cuatro fechas. El primero, Ursid dice que es dos caimán. Pero eso es el solo ejemplo de esto. Y cuando yo nací esta solución, dos caimán fue bastante... fue suficiente para descubrir que este periodo fue de más o menos 29.5 días en larga, en promedio, pero absolutamente es un problema. Hay como cuatro días que faltan si es caimán. Y porque no hay evidencia directa para decidirlo, no voy a hablar sobre esto. Si Ursida es correcto, es un problema. No, es un problema. Bueno, los otros tres, hey, no está muy claro el rojo. Bueno, pero empezando con este día, que es día 153 del calendario, entre esto y esto, están 99 días. Y la cuenta, si usamos 1.5 y no 2, vamos a llegar a 10.5 más 201, llegamos a 5.5 y en realidad son 2, 10 y 5. Entonces son más o menos, pero no están exactamente. Pero es la sola solución que puede, en promedio, capturar todos los datos. Y tal vez al fin voy a explicar la manera en que logramos esta solución. Pero más estoy solo como demostrando que está funcionando. Bueno, en el montículo J, tenemos la mayor parte de las instancias de GIFO W. Y no hay otro que tiene más de una instancia. Ni en este 13, ni en estos. Solo en esto y en las 17 y 15. Pero es posible, con estos datos, a determinar la distancia entre las fechas aquí o entre cualquier dos de estos. Porque para hacer el mismo coeficiente de GIFO W necesita 500 años, más o menos, para llegar a un número entre dos días del mismo, como una otra posibilidad. Entonces, los arqueólogos, los arqueólogos, saben de la edad de los restos de los sabotecos, más chicamente, de 500 años. Entonces, por eso podemos calcular estas distancias. Estas son dos lápidas interesantes porque tienen el mismo año. Seis temblor. O sea, el día, eso es un día después de esto en el calendario. Es 27, es 96, o... ¡Aj! 357. Fue corregido en un momento, pero fue... Pero, si es un día, si eso es un día más de esto, no podemos mover de el día 5 hasta el día 8 en la cuenta lunar. Pero, no es una falta de mi teoría. Ah... Creo. Ja, ja, ja. Bueno, ese es el año, ah, temblor 6, ah, meses de 20 años, ah, y... su nombre repita en el mes, ah, ah, catorce, y estos días están en el mes 5 y el mes, ah, 18. Pueden estar, ah, uno de estos. Ah, entonces, tal vez, este, aquí, hasta aquí, este, tigre, este, caña, o... pero, este también, ah, no va a producir una, ah, 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 solución correcta. Ah, aquí es, ah, este, si es, ah, solo el día siguiente, y, ah, seis es muy, muy, ah, cerca, ocho, pero no, bastante cerca, si es solo un día más, ellos no están locos. Entonces, este es, no, no sirve de solución. Tampoco este, porque, ah, es, ah, de más chico, y no, ah, ah, más, ah, grande, y este es más grande, pero de más grande. Entonces, ah, ah, no puede, podemos, ah, ah, pensar que son en el mismo año. pero son posibles en años siguientes. Si es, ah, si el tigre 12 es en un año, y caña 11 en el siguiente, y eso es, ah, el día, ah, noventa y seis, y este es trescientos cincuenta y siete, si, ah, llegamos a un ocho, más o menos. ah, y, este, diferencia es, ah, ochenta mil, ah, setecientos, ah, decinueve, días. Es un, ah, es un intervalo, eh, que, eh, eh, es, eh, between, ah, entre, ah, dos eclipses solares, o dos eclipses lunares. ah, 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 en la historia, en estos siglos, en la historia de los zapotecos. Bueno, entonces la cosa es que tenemos una solución y un otro va a estar más o menos 500 años después o 500 años antes, y 500 años antes no va a estar en este periodo de solo 300 años. Entonces, estas son las distancias entre las inscripciones que tienen un glifo W su día y su año. Lápida 15 puede tener dos soluciones aparte de 2.5 días más o menos, 2.7. Y hay una forma de glifo W que no tiene número pero está invertido y todos piensan que es el fin o la que empieza de esta cuenta. Y en estos casos si están en un periodo de invisibilidad o muy cerca, y por eso no puedo referir este o este a otro. Es muy cerca de esto pero no es suficiente para decidirlo. Pero entonces hay dos posibilidades allá. Pero entre Estela 13 y Lápida 14 están 265 años, más o menos, más a algunos días. Y los lápidas, las lápidas, lo siento, están en un grupo de solo un siglo. Entonces es mejor que están 500 años antes. Pero es posible que están... En realidad, todos fueron producidos casi en el mismo momento porque el estilo es lo mismo, el tipo de piedra es lo mismo, todo es lo mismo aparte de las fechas que están de un siglo más o menos. Bueno, entonces tenemos una cuenta absoluta en tiempo, pero no sabemos cuándo es. Los intervales tenemos, pero las fechas en nuestro calendario, por nuestro, digo, mío, no hay. Bueno, otro asunto cuando estamos hablando sobre lunaciones es el fenómeno de eclipses. Y ya dije que este intervalo entre los dos lápidas fue un intervalo que puede estar de un eclipse, o dos eclipses. Pero hay una propiedad especial del calendario adivinatorio, y por esa propiedad es característica. No necesitamos tener el grifo W ni el año, solo el nombre del día. Y es porque... Ok, otra cosa es... Estoy investigando este asunto sobre eclipses entre las lápidas de Montículo J, porque tiene un formato regular, un nombre personal sobre una representación de un acero. Algunos dicen toponímicas, pero no es correcto, fácilmente demostrarlo. Y después, algo invertido, usualmente una cara humana, por ejemplo, en estos ochentas o ochenta o noventa ejemplos. Lo siento, lo siento, lo siento. Bueno, esta es una representación de los doscientos sesenta días del calendario adivinatorio. Y estas son posiciones de eclipses lunares totales que fueron... que ocurrió entre más o menos cincuenta y seis... y treinta y seis años antes de Cristo. Y cada uno de estos están veinte años antes. Y puede ver que en el calendario sagrado es muy... es muy lento, que es un día más temprano que tienen eclipses en el calendario sagrado. Y la cosa es que si tenemos un eclipse aquí, después de más o menos ciento sesenta días llegamos aquí, después de otros ciento sesenta llegamos aquí, y esos son donde puede haber eclipses. Entonces, hay zonas chicas de treinta días más o menos cuando puede haber eclipses con el centro ochenta y seis y algo días aparte. Entonces, hay tres zonas en el calendario adivinatorio donde puede haber eclipses. Y unos treinta días alrededor de esto. Y después de veinte años más o menos va a mover por un día más temprano en el calendario adivinatorio. Entonces, aquí tengo un registro cuadro que tiene el nombre de la lápida, designación, el nombre de los días, su posición en el calendario sagrado, la forma de glifo W, y esta es la calibración de su posición sobre los doscientos sesenta y cinco años. Aquí es la distancia entre lápida catorce y los que fueron, que llevan fechas más temprano. En este tiempo, van a regresar los eclipses en el calendario sagrado por punto seis días. Este es invertido, entonces es más o menos el punto cero de la cuenta, entonces no hay otro cambio. Pero aquí, con el cinco, no hay cambio por la distancia, porque la distancia es cero. Pero menos este, aquí, el base más o menos de este ciclo fue en el día ciento ochenta y ocho, más o menos, y no ciento noventa y tres. Es chico esta diferencia. En este caso, también muy chico. Aquí, aquí tenemos dos cambios, esto por el glifo W y esto por el tiempo. Entonces, con estas calibraciones de las bases de la cuenta, podemos poner días en este círculo de la cuenta de días en el calendario adivinatorio. Hay otros que no tengo allá, que lleven días, pero no el glifo W, entonces no sabemos de qué época es. Es solo entre, por lo menos, entre más o menos un siglo, entonces un pequeño cambio de esto, y no podemos ajustar para este glifo W porque no tenemos. Aquí tenemos, y por eso es en roja, y es invertido, entonces no hay cambio, entonces solo en roja. Estos no están calibrados, entonces pueden estar, tal vez deben estar un poco más chico. Aquí hay algunos, en este caso, tenemos glifo W con un coeficiente de cinco, entonces bajan aquí. Y aquí, por esto, y también por 52 años entre, ajustamos esto. Esto es invertido, es lo mismo, estos no pueden, no podemos ajustarlos. Y esto es el solo, en esta parte, tiene este, pero no tengo este, digo del año, entonces no, no puedo ajustar por tiempo. Bueno, entonces, en forma de un cuadro, aquí están las fechas, aquí están las fechas que fue mostrado en las últimas fichas, en este columna. Y aquí estoy cambiando por esta distancia entre el centro de regiones, para decir si hay una eclipsia, si podemos tener una eclipsia aquí, también podemos tener uno aquí y aquí. Y por eso, tengo muchos más datos. Bueno, estos dos están más aparte de estos. Y aquí están los que fueron en este, estos, estos grupos, el mínimo al máximo, están aquí. Y es 31 días entre los, cada uno de estos. Esto es muy cerca este, pero es poco aparte. Y si es un eclipse solar, sí es posible existir, pero no es posible haberlo en Mesoamérica. Y por eso, o tal vez, es más, si es, si debemos ajustarlo por un licor doble que no tenemos, van a hacerlo más, más falso. Es, porque es, es de más chico, no de más largo. Y por eso hay dos que no están en nuestros tres grupos y diez que están. Y la probabilidad de esto es menos de 1.5% por chance. ¿Cómo se dice chance? Por probabilidad. Por improbabilidad. Entonces, no son todos acerca del eclipse, pero parece que sí, la mayor parte están. Y la cosa con que empezó es que estos tipos de lápidas tienen un solo formato y tienen un tema consistente. Tal vez no sabemos qué es. Muchos dicen por estas cabezas invertidas que están como con cuesta o cultivar algunos. Y tal vez es. Fue así entre los epiomecas aparece. Pero hay un tema que está asociado con los eclipses y hay una cosa extraña, es que no tenemos números entre 19 y 25. 25 parece estar cuando está invertido. Pero entre debemos tenerlos si es solo por probabilidad. Entonces, no es. Hay algo que es sistemáticamente aparte de estos tipos de números. Y una posibilidad es que cuando alguien ve un eclipse, eso es una fecha bastante clara para cualquier acción es. O en algunos días después. Pero no por todos. Y en realidad entre estos no tenemos 18. El máximo aquí es que seguro es 10 creo. Y hay uno que es posible, hay posibilidades es 15 o 20 con 3 o 2 barras. Pero en una fotografía pienso que es 2 barras. Hay espacio, barra, espacio, barra y una línea para delinear la inscripción. Y por eso tal vez eso es 10. Bueno, entonces, aparece que hay una relación con eclipses y es una cosa que da un poco de confianza en la propuesta que hay algo. Un 小ito lunar en esto. Bueno. Puedo acabar ahora. O puedo explicar un rato algunos detalles. Como por qué pensamos por qué buscamos este. resulto entonces ok entonces en esta inscripción tenemos dos fechas y entre dos fechas 260 días aparte hay un cambio de 18 hasta hasta 14 hay dos barras que no son de color y entonces debe estar un ciclo de días que bajan por más o menos cuatro días en 260 entonces hay hay distancias que tenemos que da ¿cómo se dice? no tenemos libertad a considerar todos los números por el largo del ciclo por algunas otras razones pero entre puede estar algo entre 15 y 40 días cuánto día por día y por eso yo ha creado 2.500 hipótesis cada uno lo mismo aparte de un una parte en 100 de un día entonces 15 días 15.01 15.02 fue computadora y necesito calibrar cada uno para hacerlo más cerca los dos coeficientes que tenemos y aquí no no puede ver estos pero esto es cero error promedio y eso es 100% de que es posible que es ciclo sobre cuatro es el máximo que puede tener en error promedio y bueno entonces es un como cierra de posibilidades que están mejor de otros esto es casi perfecto a 22 y 15 cestas 15 sobre seis días o no es otro borrar 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 ok eso no es no sé qué es porque no hay no hay números esto tenemos cuatro fechas y por eso no fue usado el idea de que es esto es el día dos caimán y con esto hay dos hay distancias fijadas entre estos dos y estos pero aquí este puede estar 10 96 o 10 356 en el año esto esto es el nombre del año pasado esto es 6 temblor esto es 5 jaboncillo y mi hipótesis es que todo esto es en un año es es la celebración del regreso del nombre del año y con estas asupciones podemos probar todas las hipótesis los 2500 sin esto no podemos hacer nada pero la coincidencia de esto es el nombre del año antes estoy creo que es más o menos seguro que es el día 1 o 261 del año pero uso este calibración que digo y porque hay cuatro en este caso esto es más como loco en su forma y esto es donde es perfecto con 22 y 5 sobre 6 días pero si alguien sabe es el número muy importante porque es algo pero para mí no es nada y por eso se sospecha que es un accidente pero no debemos decidir en esta forma tenemos dos dos resultados dos representaciones de los que están buenos y los que no están entonces para por ejemplo para 22 5 sobre 6 puedo usar este pero también el otro entonces voy a dividir los dos errores por dos para tener el promedio entre los dos por cada uno de los dos mil quinientos modelos y esto es que resulta entonces digo que eso es la solución la solución y es 29.6 cinco días entonces pero yo no pienso que este cuatro caimán es un idea definido entonces pero si yo voy a dejar esta fecha van a tener un resultado más mejor porque este fue mi problema ok si es cuatro venado es perfecto pero no parece como un venado pero no tenemos el glifo venado en esta época entonces no sabemos bueno entonces es más o menos al fin pero necesito dar gracias a mi compañero trabajando con él fue la manera en que yo fui introducido todas las cosas sacotecas las lenguas y empezamos a trabajar sobre las jerudicas juntos en 92 y es su casa en Pittsburgh y estamos moviendo todo a Berkeley California y sus libros sus cajas de fichas sobre lenguas lingüísticas todos todos los nooks son crannies entonces es Kaufman y esta persona entonces es todo entonces podemos hablar sobre detalles hace así quiere o no o Gracias.